...por la izquierda Gigi... ¡Y gol! ¡Oh! Ha sorprendido totalmente a Reina el disparo del lateral izquierdo San José. La cara que puso Luis cuando vio este gol que ustedes podrán observar aquí repetido. El disparo de San José a los seis minutos de la segunda parte. Marcellino. Pereira. Ruben Cano. Y Pereira marcó. Nació en Pereira la jugada. Ruben Cano después. El post izquierdo de la meta de Paco. Como verán aquí repetido. Y por fin el central brasileño es quien contabilizó este gol. Primero para el Atlético de Madrid. Repele el poste y ahí va Pereira. Escota. El delantero centro. ¡Gol! Escota ha marcado el tercer gol para el Sevilla. Estaba en muy buena posición en el centro del ataque el hombre que ahora le abraza. Es decir, el delantero centro cantudo. Fíjense en la repetición. Pero sin embargo optó por lanzar así. Directamente puerta. El poste derecho ayudó. Aquel balón penetró. Roby. Heredia. ¡Arriba! 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 Veinte minutos y medio de la segunda parte. Observen la repetición. Roby Heredia. Y el remate de cabeza de Rubén Cano aquí. Atlético de Madrid. Roby Heredia. Leiviña. Y también Pereira. El empate a tres. En el minuto 26 y medio de la segunda parte. Tras el cabezazo de Leiviña. Ha empatado como ven aquí. Pereira. De esta forma. Para el Atlético de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!